Para esto pues empezamos con la sección que yo denominé Freud no existe, son los papás Pues sí, no sé si vean a Freud en la carrera De que, no sé, para ejemplificar alguna situación que no se debe hacer O para verlo como ejemplo Entonces, no sé, ¿cómo quieres empezar el tema de Freud? Ay, bueno No me gustaría empezar No, mentiras Sí se ve mucho, 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 mucho a Freud en la carrera Como te, seguramente te platicaba Pero bueno, sí Lo ven a Freud en la carrera como, oh Freud, Dios O lo ven como, miren, no hagan esto O sí, sí lo ven como ejemplo, como referente Sí, claro Muy lamentablemente los programas educativos de psicología Al menos en la región No están actualizados al 100% Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en, pues, incluir, ¿no? Temática, pues, mucha más, mucho más actual Con evidencia y, bueno, todo este rollo Pero, pues, lamentablemente aún se siguen enseñando, pues Las prácticas freudianas Estos temas, ¿no? Ajá, y no nada más el problema es con Freud O sea, no es que yo odio a Freud personalmente Estamos hablando del psicoanálisis, ¿no? O sea, en este caso Que fue algo, pues, fundamentado por Freud Basado en experiencias propias de tratar con gente Por sus huevos Sí, y mira En realidad, algo que sí que hay que reconocerle a Freud Es que puso en el mapa la psicología, ¿no? O sea, de hecho En algún Bueno, en algún momento Se le dijo a Freud el padre de la psicología Incluso la gente lo conoce O psicología, ah, sí, Freud, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, la puso en el mapa Por todo lo controvertida que fue su teoría Sí, que al principio era muy radical, ¿no? Ajá Inclusive se hizo un culto a Freud Porque era como que esta Como este personaje anárquico Que también estaba muy ligado a lo sexual Y en ese momento era como muy sensible ese tema Y, pues, obviamente la gente que notaba Como que una O tenía una inconformidad con el sistema Reprimido Pues se apoyaba en Freud para poner Poder estar en sus hombros, ¿no? De que estoy haciendo algo al respecto A pidiendo Freud Claro Entonces, como te digo Sí, fue como un tema Ahí medio loco En esos tiempos O sea, ahí hubo Quienes lo amaron Quienes lo odiaron Y Pero al final, pues, sí, ¿no? Se habló de terapia Se habló de psicoterapia Ajá Se habló de curar pacientes Básicamente Ajá Exacto Exacto Y Pues, sí, ¿no? O sea, realmente se le sigue enseñando a los estudiantes La teoría psicosexual El esquema de la personalidad De Freud, ¿no? Y todo este rollo Sí, el consciente El pre-consciente El inconsciente Ajá Es como que A la madre O sea, hay algo A lo mejor Como humanos Queriendo entender el mundo Pues, encontramos siempre Como que Algo con que relacionar Las cosas que suceden Y hacen clic en nuestra cabeza Y es como que Ok Y sentimos una realización Porque entendemos algo Entre comillas Pero, pues, no sabemos Si eso Con las prácticas de Freud Pues, ya nos dimos cuenta Que no están sustentados Con un método científico en sí Ajá Sin embargo, pues, es interesante Sí Y es interesantísimo, ¿no? Sí Realmente Pues, qué padre decir Nah, mentiras Ni siquiera puedo decir Qué padre decir Que Freud decía Que todos teníamos un complejo Porque no teníamos pene ¿Sabes? No Pero O que todo venía relacionado Con el apego sexual Que teníamos también O los sueños también Es como que La interpretación de los sueños Todo eso Todas esas locuras Pues, vienen Vienen de ahí Y realmente es que Se siguen enseñando O sea, a mí me lo enseñaron Cuando yo estudié Y sé que O sea, tú en un momento Defendías a Freud Decías Freud No, jamás Eso es algo De lo que yo puedo estar Muy orgullosa Porque desde siempre ¿Qué fue lo que te hizo Duarte Freud En una primera instancia? Lo que me hizo Duarte Freud Es que dije Yo no creo Que la psicología Sea así de compleja O sea, esto No puede ser así Por ejemplo En un caso O cómo Sí, o sea Es que había Tenía un profe Que sigue dando clases ahí De dudosa Procedencia Procedencia Sí, exacto Dudosa ética profesional Exacto Y de todo Y pues bueno Y él se aventaba unos choros Para empezar llegaba A la clase O sea, a dar clase No llegaba con un libro Llegaba con su libreta Con una libreta de apuntes Y con eso daba la clase Bien a los Darwin ¿No? Acá Y así de Y bueno, no Se ponía Ya ni siquiera me acuerdo Yo nunca le presté atención ¿No? Por supuesto Ok ¿La clase era exclusivamente De Freud? ¿O del psicoanálisis? ¿O cómo? No hay de que ir a la clase Es que no me puedo acordar No sé si era No era de adicciones No era No sé Era alguna temática Ya estábamos en la clínica ¿No? Ya casi al final de la carrera Y pues llegaba él Con su libreta Y decía cosas Y no sé Por ejemplo Porque no nada más Pues Freud Se relaciona con el psicoanálisis ¿No? Hay otros Ajá Jung Entonces yo recuerdo Que decía cosas como No sé Vayan a hacer una interpretación Planteaba Hablaba 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 Plantaba una situación Y luego bueno Interprétenlo Relacionenlo ahí con la teoría Y yo Ok Entonces yo me ponía Y escribía tontadas Y agarraba mi teléfono Y me ponía a ver En internet A ver Porque Está bien esto O sea Incluso Imagínate Sí Qué punto de referencia O sea Cómo vas a confiar en algo A lo que el alumno Va a elisa al profe Está bien esto O sea En un problema matemático Está bien ¿No? Y checas el profe Va a checar tu procedimiento Te va a decir Si está bien O mira aquí Te faltó un decimal ¿No? Lo que sea Sí O lo pasas de negativo O algo así Ajá Pero O sea Desde ahí Red flag Sí Entonces Eh Sí Pues ya De que Checa Eh Acuérdate de lo que decía Jung Por ejemplo Ah ok Y ya yo me metí acá Y que Jung Y no sé que me encontraba Lo primero que me encontraba En Google Y ya yo escribía Está bien Sí Muy bien Explícale a tal persona Ok Te lo juro Que eso me pasó Y Y me daba mucha risa Porque mis interpretaciones Eran las más padres Pues o sea El profe de que Uh sí Ajá Sí El más rollote quemado ¿No? Sí Sí Porque o sea Por empezar el dilema de Dipo Es como No O sea Sintiendo que hay una falta De cariño ¿No? Por parte de la madre Que es algo así ¿No? O sea Que es Que es más relacionado Me acuerdo que es así Porque Vi un análisis De una canción de Luis Miguel Y pues Trataron a Luis Miguel Como que con esta figura De que le faltó siempre una madre Y que nunca resolvió Que sucedió con su madre Entonces siempre está Como en busca de la aprobación Del sexo femenino Y por eso nunca ha podido encontrar Su Una estabilidad Con una relación Porque nunca dejó De su madre detrás Y así Y es como Ok Pero no será porque Pues no ha sucedido Y ya O tendrá otros problemas Ahí personalmente Sí O sea Se deja completamente fuera El contexto ¿No? O sea Ajá Y lo relacionas directamente con eso Y sin tener Así ¿Cómo lo confirmas? O sea Si la persona ya te dice No pues de esto no Ya Exacto Exactamente Que le hace decir No es cierto Entonces o sea Yo creo que es parte De la ¿Cómo se puede decir? La manera En qué tan manipulable Es el psicoanálisis Como para Tener Como manejar Las Los sentimientos De la otra persona Pues como que manipular Lo que piensa Sí Es una terapia Súper Súper Problemática En ese sentido ¿No? Ha habido muchos casos El más conocido El más conocido Fue de un psicoanalista En Guadalajara No sé si te enteras Se llama Gabriel Vallejo Y él Abusó sexualmente De su propia hija De su hijastra Tenía relaciones sexuales Con sus pacientes Por esta misma Vulnerabilidad emocional Y por lo que los procesos De la terapia Pues permiten Es una cosa Sí Como Estás reprimida sexualmente Déjame te ayudo Exacto Entonces Es un problema O sea Lo está buscando El FBI No me acuerdo Qué instancia No La Interpol La Interpol La Interpol Porque tiene un montón De denuncias Porque obviamente Un montón De sus pacientes Pues ya Hablaron Y Esta chava Que hizo público El caso Es su hija Y Abusa sexualmente De ella Desde los 9 años No mames Entonces Ajá ¿Dónde está su Freud ahora? No O sea Es que es horrible Y así muchos casos Muchos que no conocemos Y es Es problemático Entonces Por este mismo De que sí Yo interpreto esto Y entonces O sea ¿Qué onda? Yo puedo tener Muchísimas hipótesis Sobre lo que le pasa A mi consultante Pero Nada me va a decir Mejor exactamente Qué es lo que pasa Que un análisis De su comportamiento De qué pasa antes Qué pasa después Y qué tanto Sigue haciendo lo mismo Cómo impacta O sea Eso es lo que a mí me dice Si yo tengo razón o no Pero en realidad no importa Si yo tengo razón o no Es Cómo vamos a cambiar Cómo vamos a hacer Darte habilidades Para que hagas un cambio En esto que no te gusta Cómo vamos a hacer